Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, Bungie ha hecho grandes cambios con los fusiles de fusión lineal, lo cual es básicamente el meta, uno de los metas de las armas más frecuentes y usadas en Crisol, en PvP. Ahora, también la ha bufeado en PvP, ha realizado otra serie de cambios, ahora pasamos por todo, pero antes que nada, aquí tenéis las cifras. Como veis, Arbal esta estaba en el segundo puesto de las armas más usadas, Lorenz Driver, propulsor de Lorenz, en la cuarta más usada. En las semanas anteriores lo mismo, son meta, son de las más utilizadas. Ahora, quizás algunos no tenéis tanto problemas con estas armas, quizás algunos no habéis jugado tanto en esta última temporada, como en mi caso, pero a mucha gente le molestaba. Si os fijáis, cuando Bungie anunció estos cambios que van a hacer hoy, ya han sido aplicados, pues la comunidad, por lo general, se lo tomó a lo bien. Esto que habíais visto aquí encima, básicamente, es la gente que usa ese tipo de fusiles, los que no paran de usar Arbal esta y Lorenz Driver. Pero bueno, supongo que encontrarán otro modo, o otro arma que usar, ya sea Jotun, Telesto o alguna otra. Nada, es broma, pero ya veremos cuál es el siguiente meta. ¿Sabes? Esto es genial porque anteriormente, esto lo hacían constantemente, enseguida pasamos por todo, pero un pequeño comentario, lo hacían mucho más a menudo. Actualizaciones en las que cambiaban el meta. Pegaban más las escopetas, ¿vale? Nerfean las escopetas y o bufean otra serie de armas, ¿vale? Y aunque había gente a la que le molestaba porque dejaba de jugar un tiempo y no sabía qué era lo mejor cuando llegaba al juego, o no se enteraba de las actualizaciones y no sabía qué es lo que había cambiado, pues al margen de eso también era muy positivo porque básicamente rotaban las armas constantemente, no te atascabas usando un mismo tipo de arma y mejor aún tampoco había un mismo tipo de arma que reventaba siempre en Crisol, ¿vale? Te terminas cansando de enfrentarte siempre a lo mismo o de usar siempre lo mismo. Así que, por lo general, mucha gente lo veía bien. De nuevo, no es perfecto. Tendrían, de hecho, que mostrar todos estos cambios dentro del juego es lo que tendrían que hacer 100% súper importante hacer eso, pero oye, es lo que tenemos por ahora, ¿vale? Aquí estoy yo para compartirlo con vosotros. Entonces, aquí tenéis los cambios. Para empezar, en cuanto a jugabilidad y participación, hablando de armaduras, han corregido un error por el que algunos shaders aplicaban texturas de forma incorrecta a algunas piezas de los diseños de armadura de inspiración mecánica de Fiesta de las Almas Perdidas. Un poco tarde de corregirlo ahora teniendo en cuenta que ya no puedes comprarlas, que ya han perdido la oportunidad, pero ahí está eso. Luego, puesta a punta de las armas, ¿vale? Hablando de los fusiles de fusión lineal, que como os digo es lo más importante, en general han aumentado el temblor que provoca el daño recibido de otros jugadores. Es decir, si te disparan en el crisol, ¿vale? Se te dispara otro jugador, se te mueve la mira y tarda un poco en volver a apuntar bien, ¿sabes? Pues eso es el temblor. Entonces, han aumentado el temblor recibido de otros jugadores hasta cuatro veces el de los fusiles de francotirador para compensar la reducción del zoom y el incremento de la asistencia de apuntado. ¿Vale? O sea, tiemblas más con estas armas porque básicamente, en cierto modo, es más fácil que usarla a un francotirador, ¿vale? Tiene un zoom reducido, ¿vale? Tiene un campo de visión más amplio, es más fácil de usar por la asistencia de apuntado y tiene que ser exagerada y en parte pues compensa bastante, ¿vale? Es como que no han nerfeado la asistencia de apuntado, que es lo que muchos esperaban, muchos se asustaban por eso, sino el temblor. Como veis, lo han aplicado ahí. También han aumentado en un 60% el tiempo de asentado del temblor. O sea, además de temblar cuatro veces más, tardas 60% más de tiempo en regresar a la posición normal, ¿vale? Es decir, te disparan, tardas algo más en que tu mira vuelva a apuntar bien. Supongo que se entiende. Este cambio, nos dicen, es el mismo que se les aplicó hace poco a los fusiles de francotirador. Luego también han reducido significativamente un 80% el temblor en PvE. ¿Vale? En PvE, si te enfrentas en un ocaso, bueno, cualquier enemigo, ¿vale? Del juego que no sea un jugador, pues de hecho temblarás mucho menos. 80% menos. Así que en ese aspecto, pues bien. Igual se usa más en el PvE. Aunque de hecho en el PvE ya se usa mucho, la verdad. No sé si era necesario hacer eso. Pero bueno. En cuanto a arbalesta y propulsor Lorenz, el par de exóticos clave que habéis visto que estaban antes en el top han reducido un 35% los conos de asistencia de apuntado. Así que ese par en particular ya no tendrán tan fácil sacar esos headshots. Actualmente todos los lineales, aunque te pases, yo que sé, cuatro cabezas de lado, termina acertando de precisión. O sea, si sabes, tiene mucha asistencia de apuntado. Así que ese par en particular, solo esos exóticos, como os digo, han reducido un 35% la asistencia de apuntado. Ya no diréis qué os parecen todos estos cambios abajo en los comentarios. Por lo general parece que la comunidad se lo ha tomado bien de cara al PvP. Luego, en general, finalmente han corregido un error por el que el desafío de temporada a autoridad prevista mostraba recompensas incorrectas. La recompensa correcta es el engrama, perdón, el emblema guerra psíquica y ahora sí aparece correctamente. En fin, esos son los cambios. Decidme qué os parece todo esto abajo en los comentarios. Echadle un vistazo al resto de vídeos que YouTube no comparte bien desde que me hackearon en 2020. Vale, en serio, hay un montón de vídeos que igual te has perdido y que deberías ver, quieres ver, pero no lo sabes. ¿Por qué no los has visto? No te lo han notificado. Así que pásate, echadle un vistazo, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre gloria, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. Adiós.